¡Ey! Radio Chagatalla, 93.7 Música bonita Llegamos los dienteros Estoy buscando una radio como esta Para escucharlo todos los días Radio Chagatalla, la vas a escuchar 93.7, que rico Es una radio que se escucha 24 horas No se corte cosas en fiesta de bala Sintomisa ahora, no es el número uno Haciendo historia, Bolivia pa'l mundo Radio Chagatalla, seguimos haciendo historia Que rico